21 episodios de una experiencia única. Vos no me conoces a mí. Sí, te voy a dar. Vos no me conoces a mí. Un hotel que ofrece historias intensas. ¿Qué es eso? Y nada de confort. No sé si soy feliz. Un elenco impresionante como nunca los viste. Jorge Marrale, María Leal, Nicolás Vázquez, Martina Guzmán, Luis Machín, de Iñeay Nochente, Sofía Gala, Ludovico Di Santo, Antonio Virabén, Jimena Acardi, Violeta Ortiz-Berea, Benjamín Rojas, Eugenia Tobal, Diego Ramos, Florencia Rayi, María Fernanda Callejón, Felipe Colombo, Brenda Gandini, Benjamín Alfonso, Maravilla Martínez, Matías Maier, Andrea Friquerio, Juan Gil Navarro, Fabián Masey, Nicolás Pauz, Osvaldo Santoro. No sé cómo se hace para salir de esto, te aclaro. Rizoma Hotel, muy pronto por Telefe.